Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la filosofía que circula en las calles y en la vida cotidiana, de las visiones del mundo que están detrás de lo que vivimos en nuestras distintas culturas, en nuestras reflexiones y diálogos que van desde Netzahualcóyotl hasta Sor Juana Inés de la Cruz y Luis Villoro. Conversaremos con el destacado maestro Gabriel Vargas Lozano, profesor e investigador titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor de la Cátedra de Filosofía de la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gabriel Vargas es autor entre varias publicaciones del libro Filosofía, ¿para qué? Una pregunta muy pertinente en momentos de crisis en los que hay quienes pretenden desterrar el pensamiento humanista y filosófico. En este contexto, ¿cuál es el valor de la filosofía? Maestro Gabriel Vargas Lozano, de verdad encantados de que nos acompañes aquí en la Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, 50 años dedicado a la docencia, 50 años dedicado a la reflexión filosófica. ¿Dónde despertó esa curiosidad? Se dicen pronto, ¿verdad? Pero pasan rapidísimo. Sí, efectivamente empieza... Realmente yo hice un análisis de todas las disciplinas y en mi casa y en la escuela recibí ciertos impulsos. En mi casa había muchos libros, ¿no? Y en mi escuela había profesores muy buenos que me fueron conduciendo a que lo que me interesaba era filosofía, era ética, era lógica, era la historia del pensamiento, más que otras cosas. El amor al conocimiento. Sí, sí, más que otras cosas. Es decir, había cosas muy prácticas que me decían, bueno, ¿para qué te vas a dedicar a filosofía si te vas a morir de hambre? Aquí estoy, no me he muerto de hambre. Así que yo creo que sí hay... Cuando hay vocación, interés, no creo que haya ningún problema. Y esto se vincula con uno de tus libros que se llama Filosofía, ¿para qué? Exacto. Sí, yo creo que esa es una pregunta que la gente se hace porque no hemos hecho la labor necesaria de divulgación en general en la filosofía. Ha estado muy metida en las universidades, ¿no? Y falta esa divulgación filosófica, que sepa la gente para qué. Y si... Pues yo tengo ahí un artículo en el cual hablo de muy diversas formas en las cuales la filosofía está presente. Todos los filósofos se han buscado teorías de la justicia, o sea, frente a una realidad que no les gusta, dicen, bueno, es posible que necesitemos esto. Justamente nuestro maestro Luis Villoro, pues hace su libro Los retos de la sociedad por venir, analiza a la sociedad mexicana y dice necesitamos justicia, necesitamos una auténtica democracia, y necesitamos pensar un país plural, porque este país se había pensado como uniforme y realmente es un país plural. Y necesitamos más cosas, necesitamos luchar en contra de discriminación, necesitamos luchar en contra de... Desigualdad de género. Desigualdad de género y de clase y de raza, todas las desigualdades existentes, ¿no? Necesitamos luchar en contra de todo eso. Y esto quiere decir que tenemos que de alguna manera entender que detrás de nuestras acciones, detrás de nuestro lenguaje, hay una visión del mundo, que es precisamente lo que está relacionado con el pensamiento filosófico. Definitivamente. Digamos, hay algún filósofo, Antonio Gramsci, que dice que todos somos filósofos. Y en efecto, toda la gente es filósofa, toda la gente puede serlo. Lo que pasa es que necesitan los instrumentos teóricos para expresarlo. Pero realmente la gente común y corriente dice a veces muchas cosas muy interesantes. Y no solo la gente, sino los niños chiquitos. Los niños chicos hacen preguntas que son interesantes, porque es la primera vez que ven el mundo. Y entonces están descubriendo la realidad. No están con una idea ya prefigurada, ¿no? Sino que descubren. Y hay en ese sentido una filosofía para niños. Que la gente dice, ¿cómo es posible que los niños? Y sí, hay un investigador, un filósofo norteamericano que ya murió, llamado Matthew Lippmann, que desarrolla una didáctica especial. No es filosofía como nosotros estudiamos en las facultades. Es más bien a los niños despertarles la forma de investigar sobre los adultos, sobre la felicidad, sobre el amor, sobre sus otros compañeros, ponerlos a dialogar. Y así ir poniendo, metiendo cosas mediante cuentos, metiendo una serie de aspectos que son lógicos, éticos, estéticos, ¿no? Que el niño empieza a aprender. Y filosofía para el niño es central para nuestros niños. Los niños actualmente sometidos a una situación de violencia como la que vivimos en general, tanto externa como eterna, las tensiones. El niño no expresa, sino siente solamente. Y en cambio la filosofía para niños les da medios para expresar sus opiniones. Estructurar su lógica y entender otro tipo de lógicas. Porque a veces precisamente las visiones del mundo sesgadas nos hacen pensar que solo hay una forma de entender el mundo. Sí, y el diálogo, sobre todo. El atreverse a decir sus pensamientos y comodidades de investigación. En fin, es toda una metodología muy interesante. Entonces, los niños también tienen filosofía. Todo el mundo. Las preguntas filosóficas circulan en la calle, en los cuestionamientos de niñas y niños. ¿Cómo se ha expresado este pensamiento filosófico en nuestra cultura mexicana? De ello, seguiremos conversando con el maestro Gabriel Vargas después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, un gran gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Así es, Pepe. Oye, fíjate que cuando se habla de desigualdad, se suele decir que tenemos que tener el piso más parejo. Pero en este caso estamos hablando de la energía más pareja hoy en día, ¿no? Sí, hoy les quiero contar de un tema también muy importante, porque en México, cuatro de cada diez hogares viven en condiciones de pobreza y acceso desigual a la energía. Casi 10 millones de personas no cuentan con un servicio de electricidad adecuado. Las familias, personas y comunidades no tienen acceso a energía suficiente para satisfacer sus necesidades presentes y futuras. De ahí que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conocido por sus siglas como CONACYT, busque impulsar una transición energética que democratice el acceso a la energía y promueva el desarrollo y la autonomía local con base en fuentes renovables. Todo esto a través del Programa Nacional Estratégico, Energía y Cambio Climático, llamado PRONACE-SC. ¿Y cómo se logrará esto? El acceso a un sistema energético democrático justo y sustentable es un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos. Por ello, se buscará que por medio de paneles solares las personas puedan usar la energía que producen, vender a la red eléctrica a la que sobre e invertir en obras sociales para sus propias comunidades. La democracia energética implica la participación activa en la generación, gestión y uso responsable de la energía, así que el concepto de prosumidores, que producen energía de forma sostenible y también la consumen, podría ser una palabra que escuchemos de forma recurrente en los próximos años. Interesantísima esta expresión, prosumidores, no es nada más consumidores que implica cierta pasividad. Así es, Pepe, también es producir. Así es. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Prosumidora de electricidad. Gracias. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el maestro Gabriel Vargas Lozano sobre las visiones del mundo que están detrás de nuestras culturas y del pensamiento filosófico que circula en las calles, en nuestros diálogos y en nuestras reflexiones cotidianas. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina el pensamiento filosófico que circula en nuestras culturas, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el maestro Gabriel Vargas Lozano sobre el valor de la filosofía, del pensamiento universal y del sabor y tonalidad con el que se expresa en la cultura mexicana. Recuerdo que el poeta José Gorostiza decía que hay gente que en la calle cita ideas de Shakespeare sin saber que son de Shakespeare. La razón es simple. Son conceptos que todos podemos pensar porque son parte de la condición humana. Shakespeare los toma de la calle y los articula de manera magistral. Pero son parte de la dignidad del pensamiento y la reflexión que todos hacemos y podemos hacer. El maestro Gabriel Vargas, quien fue presidente de la Asociación Filosófica de México y es fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, nos habla de la forma de entender la realidad implícita en algunos momentos memorables del pensamiento en nuestra cultura. Y en este marco hay que hablar de cómo se ha expresado el conocimiento filosófico en nuestra cultura, en la cultura mexicana, porque hay veces que solemos pensar que solamente en la cultura griega, por ejemplo, se dio un pensamiento de lógica, de estética, pero si estamos hablando de la universalidad del conocimiento, podríamos bien plantear que, por supuesto, hay temas que nos recorren como seres humanos, pero que tienen ciertos acentos, ciertas formas de verse y percibirse localmente. Hablemos un poco de esta tradición de pensamiento y cómo se expresa en México desde Nezahualcóyotl, pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, hasta nuestros días. Bueno, yo creo que, por un lado, la filosofía no solo se inicia en Grecia. Se sabe que China e India son grandes países filosóficos, pero son otro tipo de filosofía. Entonces, ese es un tema. El otro tema es cuándo empieza nuestra filosofía. Y yo creo que don Miguel León Portilla, nuestro gran investigador, él descubrió justamente lo que él llama la filosofía náhuatl. Y dentro de ellos los Tlamatinime, entre los cuales Nezahualcóyotl es uno de ellos. Realmente hay un pensamiento filosófico en el mundo indígena. Se negó durante la conquista, la colonia, se negó que existiera ni siquiera, digamos, la calidad de seres humanos. Recordemos la polémica esta entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Bartolomé diciendo que eran hombres y que merecían respeto. Y Ginés de Sepúlveda diciendo que no, que eran tiliches, que había que redominarlos. Ahí hay una polémica filosófica muy interesante a partir del descubrimiento de América. Que Carlos Monsiváis plantea en términos de catecismo para indios remisos. Sí, así es. Y bueno, Nezahualcóyotl tiene extraordinarias poemas, en donde expresa que todo es transitorio, que todo sí es de, digamos, es de pluma de quezal, se desgarra, por ejemplo, dice. Y luego, bueno, en la colonia también tenemos grandes filósofos y filósofas. Sor Juana. Sor Juana es excepcional, pero excepcional. Es mujer, es monja, no las dejaban estudiar. Y ella estudia como grande y además produce no solo obra literaria, sino también filosófica. Es su análisis de primero sueño. Es un desarrollo interesantísimo que ha sido estudiado por otros filósofos en la colonia. Desde luego que está Alonso de la Veracruz, uno de los primeros filósofos, y están otros filósofos que reivindicaron también el pensamiento, digamos, de nuestros pueblos. Y ellos son los jesuitas que se expulsaron hacia Bolonia, ¿no? En Bolonia un especialista llamado Depó dice, no, pero es que allá no existe ninguna cultura, ninguna especie. Y no, esos jesuitas hicieron unos libros diciendo, México Antiguo, por ejemplo, diciendo, no, no, no. Usted no sabe absolutamente nada. Existe toda una cultura, todo un lenguaje. Hay otro filósofo muy interesante que se llama Carles Gendorf, que hace un análisis de los tojolabales, del lenguaje tojolabal. Y él tiene un libro que se llama Filosofía en clave tojolabal. Ah, qué bonito. O sea, que detrás de cada filosofía, dice Humboldt y dice también él, existe una concepción del mundo, una forma de ver, de entender la realidad y de articularla mediante el lenguaje. Y entonces, ese es muy interesante ese tema. Filosofía con claves y códigos que resuenan especialmente dentro de nuestra cultura. Me quedo con el apunte del maestro Gavirel Vargas en torno a Nezahualcóyotl, que bien expresa a la mexicana nuestra vida transitoria. Dice Nezahualcóyotl, Y bueno, ¿qué es lo que impide el diálogo, el intercambio de pensamientos en distintas culturas? De ello continuaremos conversando después del corte con Gabriel Vargas Lozano, destacado maestro mexicano en filosofía. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos abre a las visiones implícitas en las imágenes asombrosas que capturan los instrumentos de la ciencia y la tecnología. Querida Miriam, entrañable Miriam. Gato por liebre, liebre por gato, gato por gato o liebre por liebre. O todo mezclado. Sí. Bueno, tú sabes perfectamente cuánto le gusta al ojo de la mosquita eléctrica engañar en esta sección, no para dar gato por liebre, sino a veces liebre por liebre, como dices. Pero las liebres, vistas de tal forma que parezcan gatos o que parezcan una abstracción o un ser figurativo de otros mundos. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Se consigue al observar bajo la lente de un microscopio electrónico lo que a simple vista, por un lado es lo que es y es en realidad, pero es tan otra cosa que, ¿qué crees? Ni la morsa sabría. Así que vamos a ver estos ejemplos fascinantes. Claro que sí, mi querida amiga. Tiene usted en su pantalla un acercamiento de otro nivel. ¿Quién osa decir que son alas de mariposa? Eso es. Eso son. Esta colección de cebollas moradas a las que se les ha filtrado alguna basurilla azul celeste es algo que da vida, que da alergia, que huele a primavera. Si se las huelen o se las olen, es eso, el polen. Visto en la mesa y al microscopio electrónico, van estas disquecebollas bellas, que no son sino polen. ¿Esta colmena de misterio y de cera es una raíz? No, señores, es un grano de maíz, visto a la luz del ojo gigante de un microscopio. Este sistema circulatorio del mundo interno no solo respira en el invierno. Está allí con su verdura y nervadura todo el año. Es el ente que, con luz fluorescente, alumbra desde esta era una hoja cualquiera. Eso es, una hoja que a veces se moja. Estos seres pelucientos no traen noticias letales. Traen realidad al mundo de los vegetales. Adivina, adivinador. Es el moho en el mundo de unas santas. ¿Y quiénes son las santas? Son estas bellas plantas que, vistas a través del microscopio, hacen acopio de su verdor y su misterio. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en la oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el maestro Gabriel Vargas Lozano sobre el pensamiento filosófico que circula por todas partes, que circula en las calles. También hablaremos de qué es lo que dificulta el contacto y el diálogo para entender nuestras distintas visiones. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina las avenidas de nuestros diálogos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el maestro Gabriel Vargas Lozano sobre el pensamiento filosófico que circula en todas partes, en las calles, en nuestras discusiones y reflexiones, y que permea las visiones del mundo que están detrás de nuestras formas culturales. El maestro Vargas es autor de varios libros. Ha publicado más de 70 ensayos y más de 400 artículos en periódicos y suplementos culturales. Sus trabajos han sido traducidos al inglés, alemán, ruso, portugués e italiano. Sus áreas de investigación son filosofía política, filosofía de la historia y el pensamiento filosófico en México y Latinoamérica. ¿Cómo nos podemos abrir a otras ideas y formas de pensar? ¿Cómo podemos propiciar el diálogo entre filosofía, ciencia y humanidades? Y en este marco me interesa mucho tu opinión sobre las cárceles perceptuales que tenemos al ser de alguna manera prisioneros de nuestro tiempo, de la forma y lógica en que pensamos cómo podemos escapar de esas cárceles perceptuales. Y hay muchas cárceles porque es la cárcel de ciertos investigadores que solo piensan en sí mismos, su investigación y no piensan en el entorno de las condiciones sociales que están. Entonces no solo es la cárcel de nuestro tiempo. Bueno, de esa es difícil que podamos ir más allá, salvo en los filósofos utópicos. Los utópicos sí dijeron, bueno, puede haber algo nuevo, diferente. Entonces la utopía es un pensamiento muy interesante porque nos permite decir hacia dónde podríamos ir sabiendo que no vamos a ir exactamente para allá, a una sociedad feliz, digamos. También hay las isotopías. Orwell nos plantea una isotopía. Pero las isotopías son, es un modo de pensar cómo podríamos ser, cómo podría ser la sociedad. Entonces es muy importante, muy importante ese pensamiento filosófico. Ahora, que empezó con Tomás Moro, ¿no? Y luego continuó con otros, con Capanela, con los socialismo utópico de Fourier y Owen, etc. Entonces, pero nosotros tenemos que pensar que existen muchos modos de pensamiento, muchas reflexiones, y tenemos que dialogar con esas otras reflexiones. El diálogo sería la manera en la cual nosotros descubrimos la otra persona y la consideramos como tal. Entonces, ese es un elemento muy importante para salir de esa cárcel, ¿no? Y en este marco, el diálogo entre la ciencia y la filosofía, porque a veces parecería que no se hablan y que están invisibilizadas unas de las otras. Ese yo creo que es un gran defecto que hemos tenido últimamente, en el sentido de que hubo un momento en el cual las ciencias se separaron de la filosofía. Y entonces cada quien por su cuenta. Yo creo que el diálogo entre científicos y filosóficos, y filósofos es fundamental. ¿Por qué? Porque todo descubrimiento científico tiene problemas éticos. Todo plantea problemas éticos, ¿no? La inteligencia artificial plantea un conjunto de problemas éticos que va más allá de la pura explicación científica. Y la misma epistemología, porque hay hallazgos que ocurren en la ciencia que rompen los paradigmas y que a veces no tenemos las herramientas epistemológicas para tratar de ver qué es lo que implican estos conocimientos. Yo creo que la relación ciencia-filosofía es fundamental. Y mire, en las universidades muchas veces no tenemos esto. En las universidades, por ejemplo, en las facultades de filosofía, los filósofos no se relacionan con los historiadores, ya no se diga con los físicos. Entonces, aunque hay en los últimos tiempos una nueva disciplina que es la bioética, que en donde sí hay esa relación y en forma muy fructífera. Sí, y estamos hablando entonces de la necesidad de que el pensamiento humanista, el conocimiento que se adquiere a través del arte, de las novelas, de la literatura y de la filosofía, mantenga ese diálogo. ¿Qué es lo que se descubre a través del humanismo que con otras metodologías no se puede descubrir? Mire, es muy interesante ahora la ley de conocimiento que incorpora la H. Exacto. Ese es fundamental. Yo creo que es un gran aporte, porque el H de humanidades que tiene que tener toda actividad científica es central. No se puede estar utilizando las armas simplemente para destruir. Se necesita una visión ética. ¿Y qué descubrimientos, qué efectos tienen en la sociedad? Entonces, el aspecto humanístico es fundamental. Pero hoy está en peligro. Porque no se considera que tiene el rigor de otro tipo de pensamientos, pero esto no es así. Hay pensamientos que son más flexibles y que nos revelan conocimientos. ¿Quién puede dudar de que la literatura nos expresa una realidad extraordinariamente? Hay varios aspectos, varias formas de aprender la realidad. Hay una forma científica, formas filosóficas, formas literarias, artísticas, una concepción global de la realidad. Y yo creo que es necesaria, una educación humanística es fundamental para los ciudadanos. Qué importante, porque lo que hemos hablado el día de hoy es que la filosofía está en la calle, está en las personas que nos rodean, la puedes oír incluso en diálogos que se dan en una comida. De repente, ahí hay una reflexión, una mirada profunda del mundo. Pues de verdad, Gabriel Vargas Lozano, te apreciamos muchísimo. No, pues yo soy agradecido por esta oportunidad. Aunque no nos demos cuenta, la filosofía permea nuestras visiones del mundo, nuestra lógica, lo que pensamos, nuestras formas de acción, nuestro sentido ético y estético. Visibilizar las herramientas que nos da la filosofía facilita el encuentro de ideas, la pluralidad, el diálogo que es tan urgente hoy en día. A ello se ha dedicado el maestro Gabriel Vargas Lozano por más de 50 años en la docencia. A despertar la mirada inquisitiva. Agradecemos su presencia, que nos recuerda las bondades del pensamiento humanista y generoso en la oveja eléctrica. Y bueno, pasamos ahora a una sección que también nos recuerda que detrás del humor y de la música hay una forma de pensar y ver la vida. Estamos hablando de la sonrisa de la inteligencia de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, tú sabes que la filosofía está en todas partes, también en las canciones. Sí, 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 cómo no. Y hay grandes filósofos de la canción como Cuco Sánchez, José Alfredo. Juan Gabriel. Es bueno, Juan Gabriel. Porque tú tienes un gran poema dedicado a Juan Gabriel. Pues es que sí, cómo no. Se merece muchos más, mi querido Pepe. Pero bueno, la filosofía está en todo, está en lo cotidiano, pero quienes la padecen son los filósofos. Y algunos, si son vecinos de los filósofos, padecen a los filósofos, como la vecina Schopenhauer, que pues ya ves que se pelearon y se cayó por la escalera. Bueno, luego les platico el chisme, de mientras les canto esta canción, que dice así. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué día soy? ¿Por qué estoy en un conflicto existencial? La realidad no es tan real. No sé si pienso y luego existo, o si de existir desisto. ¿O acaso hay una conciencia inmortal? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Yo también me he preguntado. Y la duda es estocada, y solo sé que no he cenado. Y si yo tomo yo esta ruta, y me veo la cicuta, con mis dudas seré enterrado. Sócrates, Wittgenstein, Heidegger, Kirchner, Sálmeme, díganme, ¿cómo estarás sin llorar? Muéstrenme cómo entender este mundo. Pues dices llorar que es absurdo e inmundo. Hegel, Kant y Nietzsche, Schopenhauer y Platón. ¿Por qué a los que piensan les va mal en el amor? Blas Pascal, Voltaire, Descartes, Obatal, Foucault. Y aquí ten el temor y el temblor. Simón de Bubba, 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 Bubba. Simón de Bubba, 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 Bubba. Ya nos vamos mi Pepe, pero vámonos cantando esta bonita melodía con todo el público de la oveja eléctrica. Simón de Bubba, 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 Bubba. Simón de Bubba, 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 Bubba. No es vamos mi Pepe, pero vámonos cantando esta bonita. Gracias.